¿El juez laboral tiene la potestad de valorar las pruebas aportadas en cualquier instancia procesal? La Corte Suprema de Justicia en sala laboral se pronunció en reciente sentencia en esta oportunidad frente a la valoración de las pruebas en los procesos laborales al respecto índico que el hecho de incorporar pruebas documentales solicitadas y decretadas en la oportunidad legal después de haber proferido la decisión del juez de primera instancia no priva al funcionario de segundo grado de analizarla y valorarla conforme lo establece el artículo 84 del Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social. Si desea ampliar esta información, visítenos en Forum Análisis en nuestra página en internet www.forum.com.co También puede consultar en la biblioteca de normas más grandes del país en www.buscarnormas.com Forum, el valor del conocido. Busca Normas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.